En realidad no somos tan diferentes. Todos tenemos fortalezas y debilidades, logros y fracasos. Y todos hemos estado alguna vez entre la luz y la oscuridad. En ese terreno ambiguo, la penumbra, donde nada es lo que parece y donde la verdad se difumina, hasta desaparecer. Flores y Rijas, ya disponible en Caligrama.